Y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, continúa con la idea de convertir la ciudad en el Valle del Software, por eso asegura que es necesario que más profesionales en las áreas de sistemas lleguen a la ciudad para suplir las necesidades de nuevas empresas que están invirtiendo en la capital antioqueña. Por medio de este trino, el alcalde Daniel Quintero afirmó que la industria en Medellín está creciendo y por eso la ciudad necesita más ingenieros de sistemas. Ingenieros de sistemas de todo el país, bienvenidos a Medellín. Nos hemos planteado ser Valle del Software para el mundo entero. Hoy nuestra industria requiere más de 15 mil empleados en jornada completa. Según el mandatario, en la ciudad también se formará un programa masivo de capacitación en sistemas para los ciudadanos, así poder cubrir la alta demanda de la oferta laboral en el área del sistemas. Si hay personas que quieran venir a Medellín a buscar empleo en desarrollo de software, en diseño gráfico, en industria naranja, pues aquí hay una oportunidad, mando en sus hojas de vida a las empresas antioqueñas, que aquí hay empleo. Quintero añadió que empleo sí hay en la ciudad, pero las empresas están buscando profesionales con estudios de educación continua y expertos en diversas áreas. Gracias.